¿Cómo te llamas? Dani Dani Manuel Rodríguez Velas Ya te firmé todo ahora, ¿qué vas a hacer? Me voy a cantar Vas a cantar, a ver Una gota de lágrimas, lágrimas, lágrimas Voy derramando yo por ti, yo por ti, yo por ti Tengo la esperanza de que un día volverás Tengo la esperanza de que un día volverás Dices, dices, dices que me quieres Dices, dices, dices que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Si es así, ¿cómo no vaya a llorar? Si es así, ¿cómo no vaya a sufrir? Si es así, ¿cómo no vaya a llorar? Si es así, ¿cómo no vaya a sufrir? Muy bien, qué bien, Dani, te felicito ¿Cuántos años tienes, Dani? Siete años Siete años, qué lindo Yo tengo un hijito de ocho Se llama Gianfranco Cuando vengas por aquí te voy a visitar con Gianfranco Un carnavalcito Un carnavalcito, cántate A ver, dice el señor A ver A ver A ver A ver y y y y y y y y y ¡Bravo, Dani! ¡Dani, lo máximo! ¡Muy bien, Dani! Te voy a visitar. ¿Dónde estamos ahorita? ¿En Pacucha? Pacucha, Navarro. Te voy a visitar en vacaciones con Gianfranco, ¿ya? Conmigo. Te felicito, ¿ya? Te voy a dar. ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Una pelota? ¿O tienes pelota? ¿Cuánto va a dar una pelota acá? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿O los autos? Autos. ¿Un autito? ¿Cuánto costará un autito? ¿20 soles? ¿50 soles? Te va a dar, ¿ya? Te va a dar 50 soles. Te vas a comprar un auto y le vas a poner 408. ¿Le vas a poner 408, ya? Toma. ¿A ver? ¿Salió uno? ¡Gracias! ¡Chao, Dani! ¡Te felicito! ¡Chao, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¡La mano! ¡La mano, Dani! ¡Bien! ¡Chao, Dani! ¡Qué lindo, Dani! ¡Qué lindo, Dani! Vino ahí y me recibió, y el primer me va a dar un autógrafo y me cantaba una canción. ¡Gracias! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción!